Los pobladores del municipio boliviano andino de Achacachi cumplen hoy su segundo día de bloqueos en las carreteras del Perú para exigir la destitución del alcalde a quien acusan de corrupción pero además para pedir la libertad de tres dirigentes detenidos. El presidente del comité cívico de esa ciudad dijo a la agencia EFE que un contingente de 100 policías utilizó gases esta jornada para dispersar a los manifestantes que estaban situados al menos en 30 puntos de bloqueos y que según estas autoridades regionales son miles. La justicia dispuso el pasado lunes encarcelar a Esnor Condori, a Pastor Salas, a Gonzalo Laime al considerar que tienen responsabilidades en unos enfrentamientos que se produjeron el pasado 14 de febrero entre vecinos y adeptos afines al alcalde Edgar Ramos del partido oficialista. El ministro de desarrollo rural César Cocarico aseguró hoy a los medios de comunicación que este se trata de un problema interno y que no justifica la intervención de ninguna autoridad del nivel nacional. Informó desde La Paz Bolivia para la Agencia EFE, Gabriel Román.